El día de hoy traigo excelentes noticias por parte del IRS, algo que seguramente será de gran ayuda para muchas familias estadounidenses, pues el IRS ha anunciado un nuevo alivio económico, algo que podría beneficiarte. Si vives en un estado al cual has sido recientemente afectado por situaciones especiales, podrías ser elegible para una reducción de impuestos significativa. Esta medida no solo aplica a los residentes, sino también a las empresas en esta zona que han sido afectadas. Además, el IRS también ha extendido el plazo para presentar las declaraciones de impuestos hasta el próximo 3 de septiembre de este año 2024, brindando un respiro adicional a los contribuyentes. Pues el día de hoy voy a explicarte quienes califican para este alivio económico, cómo puedes aprovechar esta oportunidad para mejorar tu situación financiera. Pues si vives en un estado en el cual recientemente se levantó una alerta de desastres por tornados, entonces puedes volverte elegible para obtener el alivio económico que está otorgando el IRS. Se trata de una reducción de impuestos para los residentes y las empresas radicadas en Ohio, una zona que fue afectada por los tornados que comenzaron el 14 de marzo de este año 2024. Además, se amplió el periodo de tiempo que los contribuyentes de esta área tienen para presentar su declaración de impuestos, recorriéndose hasta el próximo 3 de septiembre. Y es que esta información fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa, en el cual se especifica que las personas que estén protegidas por este alivio económico, son aquellas que se encuentran en un área de desastre designada, los cuales actualmente incluyen a los condados de La declaración de impuestos, así como su debido pago en Ohio, estaba destinado como fecha límite, como todos los demás, 15 de abril. Sin embargo, debido a este tema de los tornados y el caos que provocaron, esta se recorrió para el próximo 3 de septiembre. Esta nueva fecha de límite también aplica para las personas que estén haciendo contribuciones a sus planes de jubilación, tal y como son las cuentas IRA y las cuentas de ahorro para la salud. De igual forma, se extiende una prórroga para los pagos trimestrales de impuestos, los cuales estaban estimados que se vencían el 15 de abril y el 17 de junio. También se han retrasado las declaraciones trimestrales de impuestos sobre la nómina y el consumo que debían presentarse el 30 de abril y el 31 de julio. Estas extensiones son aplicables a las declaraciones de sociedades de año calendario y de corporaciones S, que originalmente vencían el 15 de marzo de este año 2024, y también a las declaraciones y pagos de corporaciones y fiduciarios de año calendario que vencían el 15 de abril. Las declaraciones de organizaciones exentas de impuestos del año calendario, el cual pues vencen el 15 de mayo, o sea ya vencieron, también tienen una nueva fecha límite. Las personas que necesiten de una extensión de este tipo de presentación, que vaya más allá del 3 de septiembre, podrán hacerlo presentando el formulario 4868, pero los pagos deben realizarse antes de la fecha límite, que pues se vence septiembre. Ahora bien, junto a esto, el IRS ha estado comunicando un problema que le ha surgido a muchos contribuyentes. ¿Reclamaste un reembolso de impuestos equivocados? ¿Qué podemos hacer? Si somos realistas, nadie quiere entregarle un cheque enorme al IRS, más que todo al terminar la temporada de impuestos. Y es que por esta misma razón, muchos contribuyentes aprovechan al máximo y de manera legal los créditos fiscales que ofrece la agencia. Pero parece que este año el IRS ha encontrado una serie de anormalidades, el cual podría poner en riesgo tu reembolso de impuestos. El IRS ha lanzado una alerta a los contribuyentes sobre la temporada de impuestos 2023, la que presentamos en este año 2024, la cual explica que está experimentando un aumento de solicitudes de reembolso incorrectas. Específicamente, son las que están relacionadas con el crédito tributario por combustible, el crédito por licencia familiar y por enfermedad, así como también los impuestos sobre el empleo doméstico. Y es que el IRS ha visto miles de reclamaciones muy dudosas, en las cuales parece que los contribuyentes están reclamando créditos para los cuales no son elegibles, lo cual pues lleva a que se retrasen los reembolsos y también a la necesidad de que los contribuyentes demuestren que tienen la documentación legítima para poder respaldar estas reclamaciones. De acuerdo al servicio de impuestos internos, actualmente hay en curso un aumento de estafas fiscales y consejos inexactos en las redes sociales, lo cual ha provocado que miles de contribuyentes presenten reclamaciones de reembolso infladas. Los estafadores y las publicaciones en las redes sociales han perpetrado una serie de afirmaciones falsas y engoñosas, las cuales han engañado a los contribuyentes bien intencionados, haciéndoles creer que tienen derecho a grandes reembolsos de impuestos inesperados. Y es que estas malas afirmaciones han sido detectadas durante el proceso de revisión de fraude. Los contribuyentes que presentaron estas reclamaciones deben darse cuenta que han sido engañados y que ahora van a estar enfrentando un extenso proceso de revisión y una posible espera larga si es que se les debe un reembolso por otro crédito. En esta alerta emitida por el IRS se detalla muy en específico que las reclamaciones de reembolso fraudulentas pueden implicar disposiciones fiscales legítimas, pero que están limitadas a situaciones muy especializadas. Un ejemplo es el crédito tributario por combustible, el cual es reservado para empresas que están fuera de carretera, como lo es una empresa que usa gasolina de aviación o de uso agrícola, es decir, la persona promedio no puede reclamar este crédito fiscal por llenar su tanque. Luego tenemos el crédito por licencia familiar y por enfermedad, el cual solo estuvo disponible para las personas que trabajan por cuenta propia durante la pandemia, y esto sucedió en el año 2020 y 2021. Luego tenemos el impuesto sobre el empleo doméstico, en el cual la agencia ha visto un aumento de empleados domésticos ficticios, en los que las personas inventan cuidadores en el hogar para poder reclamar un reembolso, basado en salarios falsos por licencia médica familiar y por enfermedad que nunca pagaron. ¿Qué podemos hacer si solicitamos uno de estos reembolsos y estamos arrepentidos? Si presentaste uno de esos tres reclamos, el IRS menciona que has sido engañado y que vas a enfrentar un extenso proceso de revisión, y una posible larga espera si es que se te deben reembolsos por otras cosas, además por la naturaleza cuestionable de estas reclamaciones. La agencia gubernamental ha congelado reembolsos de los contribuyentes que se ven involucrados. Los contribuyentes cuyos reembolsos fueron congelados, van a recibir una o varias cartas del IRS solicitando información general. Si presentaste alguno de estos reclamos, es muy importante que revises tu declaración, y que te asegures de que es exacta, y si realmente calificas para ellos. Si es que es el caso de que usaste un preparador de impuestos, verifica que realmente firmó la declaración. Si no fue así, es una señal de alerta de que te está engañando. Es posible que aquellos contribuyentes que reclamaron indebidamente estos créditos tributarios, deban de modificar esta declaración, para eliminar el crédito reclamado incorrectamente. Recuerda que aquellos contribuyentes legítimos que califican para estos créditos, pueden presentar información que demuestre su situación. Pero las personas que no califican para estos créditos tributarios, pueden correr el riesgo de enfrentar una multa de hasta 5 mil dólares, por declaración y por presentar una reclamación frívola o ilegal. Gracias por ver el video.